Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, exigió el regreso inmediato del jefe negociador de los diálogos con el ELN, Gustavo Bell, luego de que esta guerrilla perpetrara dos ataques en Arauca y Casanare, horas después del término del cese al fuego bilateral. El gobierno nacional deplora la decisión del ELN de reanudar sus ataques terroristas contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura. El gobierno nacional estuvo siempre, siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negociar rápidamente uno nuevo. Inexplicablemente, el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones. Ante esta situación, he conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Así mismo, le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia para responder a esa agresión y proteger la vida y honra de los colombianos, como es su deber constitucional. Recordemos que la quinta mesa de diálogos con el ELN se iniciaba hoy en territorio ecuatoriano. Desde el centro de Bogotá les informó Carlos Armando Gómez. Gracias. 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 Gracias.